Bienvenidos a EN Meridiano por EN Televisión. El comentario ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y un servidor del Mundo Redesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Edmundo? Bien y pico. Es una buena información. Como siempre, agradecerle a la gente que nos espera a esta hora del mediodía. Feliz almuerzo para los que ya lo están haciendo y en proyección para los que lo han de hacer en unos momentos. Estamos en tiempo de Navidad. Muchas celebraciones. Y también, evidentemente, la capital está más que entaponada. Evidentemente, que el pleno de vehículos que transitan, hay una información de un vehículo, una patana que se accidentó ahí en el puente Juan Bosque, que tiene obstaculizado con dificultad del tránsito, allá entonces hacia el este, el Santo Domingo Este. Pero, evidentemente, aquí estamos para servirles y opinar sobre los temas de las últimas 24 horas y las que se proyectan para las siguientes horas. Bueno, lo normal es, primero destacar que hace un tiempo que el Gran Santo Domingo prácticamente colapsó por el tránsito. Porque además del desorden, de la manera temeraria e irrespetuosa de la ley con que conduce el dominicano, también la cantidad de vehículos que ingresa diariamente hacia el centro de la ciudad está por encima de sus capacidades. Tal como dijo nuestro invitado del día de hoy, Iván Rodríguez, el presidente de la Federación de Comerciantes, se necesita inversión en infraestructura. Dice él que de norte a sur, porque de este a oeste, están los elevados que cumplen con su función, pero que la falta de infraestructura, o sea, elevados, pasos a nivel, túneles, se necesitan para que se descongestione un poco el tránsito. Entonces, no cabe la menor duda de que hace falta la combinación de infraestructura también, uno que otro metro, que es ello. Inversión de infraestructura y respeto a la ley son necesarios para que el tránsito se descongestione. Pero independientemente de eso, también es una decisión que en época navideña se incrementa aún más el tránsito y los tapones son más largos. Imagínate tú que además de eso, en un puente importante, en una avenida importante, hay un accidente de una patana que para el tránsito. Ahí sí es verdad que se arma mucho más que un caos, yo diría que un infierno es lo que hay cuando en esta época, con el incremento del parque vehicular, que también haya accidentes, eso fue la madrugada, ya eso debió de haberse resuelto también tempranito, porque desde tempranito estuvimos los diferentes, por ejemplo, nosotros el diálogo retro dijimos, y hace más, se dio hoy mismo la Super 7, se dio el anuncio temprano, y los otros medios de comunicación también llamaron a la alarma para que las autoridades actuaran con presteza para evitar que ya entrada la mañana, las horas pico, entonces se crea una situación prácticamente inmanejable. Bueno, esa es la realidad y que acontece a nivel nacional, evidentemente que el llamado discurso sobre el transporte colectivo es una urgencia en la República Dominicana, y entonces conjuntamente con el tema de educación, y definitivamente aquí hay unas promociones también del mundo financiero, el financiamiento de vehículos, aquí hay temas que tienen que ver hasta con el orden laboral, a pesar de que las escuelas en estos momentos están cerradas, pero en definitiva ese tema con todo y lo que está diciendo Hugo hasta ahora ha sido como dejado a la suerte de parte de los pobladores, y tenemos esta realidad con mucha combustión, con mucho uso de combustibles, y con todas las dificultades que implican el tránsito, aquí en Santo Domingo y en el país se reportan numerosos accidentes, el otro día... A lo que sea, somos los números uno o dos en accidentes de tránsito, especialmente accidentes de motor. Pero en estos días ha sido una zafra, y hay un tema que no ha sido muy comentado, y es que el otro día un minibus de Elías Piña chocó con un camión próximo ahí a la fábrica de cemento de Santo Domingo, y el microbus se incendió, incluso la muerte, y de los que murieron, y esto como que no se ha difundido tanto, fueron fundamentalmente haitianos. Ustedes saben que hay un negocio importantísimo en Elías Piña, de vehículos que generalmente transitan horas de la madrugada, con sus arreglos, obviamente, y el movimiento de indocumentados haitianos, los que pagan un dinero importantísimo para sus dueños. Ese minibus incluso se incineró, y fallecieron unos tres o cuatro, y de hecho no se ha dado más información al respecto. Pero en definitiva lo que estamos haciendo es el llamado para la gente que conduzca con la moderación apropiada y que haya un comportamiento adecuado en esta línea de tránsito. La seguridad ciudadana en materia de vial se anuncia para fechas topes, pero evidentemente la gente la necesita cada día. Bueno, mira, destacar que tal y como tú señalaste, aquí cada vez que se hace una feria de venta de vehículos, de carros, son exitosas todas. Así es. La de Reserva, la del Popular, la de Anadega. Anadive. Anadive. Todas son exitosas. Eso quiere decir que todos los años entra una cantidad impresionante de vehículos, y especialmente la mayoría de los vehículos que se compran son de personas que viven o en la capital, en el Gran Santo Domingo, o en Santiago. Entonces por eso es que tú ves de manera muy particular que en Santiago, en la capital, en el Gran Santo Domingo, por ejemplo, otra provincia, San Francisco de Macorís, definitivamente es un caos. Y como señalaste también, el manejo temerario, no solamente que es provocador de tapones, sino también de muchos accidentes, y que también se constituye un problema para la República Dominicana, porque cada vez que una persona se accidenta hay que gastar dinero en él, a veces millones de pesos. Muchas veces esa persona se mutila o queda en una situación que ya no puede trabajar y se convierte en una carga para la familia. A veces la tragedia no es solamente el accidente, sino la tragedia financiera, porque en ocasiones el que se accidenta es el que lleva el pan a la familia, ya tiene que darle trabajo y eso le crea grandes penurias a la familia. Por eso, no cabe duda de que el tránsito es un problema social que hay que resolver por todo lo que implica, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del gasto oneroso del Estado. Bueno, te iba a decir que aquí no se le informa tanto al país la inversión que tiene que hacer el gobierno, los gobiernos, en materia de salud a propósito de los accidentes. Y yo no sé cómo hay temas en los que se es menos reactivo. Por ejemplo, en estos centros que son tradicionales, el Darío Contreras y otros, la cantidad de dinero que tiene que invertir para sanar a los motociclistas, a la gente de sobre accidentes, son cifras millonarias. Y con esta consideración que tenemos, que prácticamente a nivel mundial somos los primeros en accidentes, La República Dominicana tiene que destinar un presupuesto extraordinario y todo tiene que ver con temas de educación, temas de autoridad. Aquí nadie respeta el carril izquierdo, el carril derecho o conservarlo. En las carreteras dominicanas hay gente que el carril que es de velocidad lo ocupan. Hay un mensaje, una disposición de tantos kilómetros, pero nadie ve ninguna señal de que eso así se procure. En definitiva, vivimos ante un desorden total y muchas veces los responsables de la propia autoridad ejercen ese mismo poder. De manera que es lamentable que tengamos que estar frente a hechos de salud, de vida, de economía y entonces afectando lo que es el destino nacional. Mira, leo, durante un tiempo hemos estado señalando que se observa un deterioro progresivo de los servicios que da el Estado. Bien, la energía eléctrica, el 911, etc., etc., etc. A propósito de esos servicios, que además de que se están deteriorando, entonces se están poniendo más caro. Vamos a ver unas declaraciones que dio la psicóloga y comentarista de radio, Ana Simó, en torno a un mal servicio que recibió Dede Sur y un servicio también inadecuado, por decir que es un mal servicio, que recibió de parte de la policía. Vamos a escucharla a ella para que ustedes vean cómo ella truena. Yo me voy a tomar unos minutos para realizar una denuncia, Rocío. Sí, yo entiendo que lamentablemente en este país las cosas cada vez están peor. Espero que este mensaje le llegue al presidente y a todo el implicado. Hace unos meses yo tuve una remodelación en mi casa, por lo que yo salí de mi casa por un tiempo bastante prolongado. Mi luz bajó. Y en vez de los técnicos, los supervisores, lo que sea, ir a la casa a ver por qué bajó, no, a mí me pusieron una multa. Yo fui hace un par de semanas atrás a averiguar por qué de mi multa, por qué esa cantidad bastante considerable de dinero. Me dijeron que realmente había un cambio de la luz. Claro, si no está viviendo nadie, no hay ningún aparato eléctrico prendido, claro que tiene que bajar el consumo. Y ustedes debieron haber ido a averiguar. No, no fueron. Simplemente me pusieron una multa. Yo fui, me atendieron muy bien, porque no puedo decir que no me dieron un buen servicio al cliente, pero me imagino que fue por ser la doctora Simón. Hubiera sido un Juan de los Palotes y se jode ahí mismo. Resulta que ayer recibo la sentencia de que no, ellos tienen la razón. Que ahora yo tengo que ir a Protecom. Yo tengo que ir a Protecom. Porque ustedes no hicieron su trabajo. Que sí, yo tengo que pagarles. Bueno, ahí tú viste, ahí tú viste. Ella dijo que hasta que se declara enemiga del gobierno. Yo no llego ahí. Pero la verdad es que le aumentan la tarifa eléctrica de una manera desorbitante, por un lado. Y por otro lado, viste que voy a narrar, de que les roban a su mensajero. Y cuando va, le entregan el GPS. Y tú sabes que lo que querían hacer es con ese... Recursos. Con ese motor. Es para que no lo vea más. Quizá ahora ella, como es una comunicadora conocida, hace esa denuncia. De seguro que ese videíto, si no se hizo, se hará viral. De hecho, se ha hecho viral. Ok. Es un videíto que se hizo viral y de seguro que el motor va a aparecer. Pero eso es porque ella tiene la capacidad de acceder a un medio de comunicación importante. Y porque ella es una figura pública, ya de relevancia. Que está haciendo esa denuncia y de seguro que el motor, posiblemente ya, hasta se lo devolvieron. Pero si eso le pasa a cualquier otra persona, miren, ese motor o no aparece, o tiene que pagar más que lo que cuesta el motor para que se lo entreguen. Eso es este país. Esa es la policía que tenemos. Pero entonces, con respecto a la inteligencia, miren, yo estoy harto de hablar de eso. Estoy harto de hablar de eso. Este es otro ejemplo. Yo he dicho que aquí, a mí, en menos de un año y medio, a mí me triplicaron, y en momentos hasta me cuadruplicaron, el precio de la tarifa eléctrica. Sin ninguna razón, porque yo no he incrementado en nada mi consumo. Hasta lo he disminuido. Hasta lo he disminuido. Mira como ella dice, que hay que ser muy poco profesional y actuar de una manera muy responsable, me da la ganar la mente. De usted, sin escuchar las razones de por qué bajó el consumo, usted decide, ah no, el día, ah no, esto es lo que se lo trae, robando. Y lo mentó, tiene que investigar. Eso no, un país no puede manejarse así. Entonces, aquí vemos la policía, bueno, la policía se está haciendo un intento, y que la trabajó en la reforma, que no se ha logrado nada. Dicen ellos, dice Vila, que ha mejorado a la policía, nadie ve eso, pero men, edica un proceso de largo plazo. Si tú supieras, mira. Pero algo debería sentirse, no se ha visto nada. Pero lo de, lo de la energía eléctrica, lo de las edes, lo de dar un buen servicio, lo de no abusar, aumentando la tarifa, de una manera desolvitada. Eso es un abuso. Eso es un abuso. Y señores, Ana Simón lo dice, pero eso prácticamente le ha pasado a todo el mundo. A todo el mundo le han incrementado de una manera indecente la tarifa eléctrica. Pero lo que es peor, si yo mantengo mi consumo, bueno, y para contrarrestar el déficit, el déficit eléctrico, que este año va a ser de 1.500 millones de dólares, y para el 23 se proyectan 2.000 millones de dólares. Pero bueno, para tratar de, la pérdida de las edes subieron de 30% o 40%. Y eso es porque le han aumentado de manera indecente, reitero, la tarifa a la gente. Porque si no hubiesen aumentado la tarifa, entonces fuese de 50% la pérdida. Pero, ¿qué te digo? Si por lo menos tú mantienes el consumo, pero estamos hablando de un apartamento que está cerrado. ¿Cómo se justifica que usted triplica el consumo? Un abuso. A ella la multaron, porque descendió el consumo. Y cuando ella pretendía, bueno, pues entonces esta es la información. Vamos a tener que ir en una pausa, posiblemente comentemos en el siguiente segmento, partes de esta realidad. Gracias. 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 Gracias.